Continúa Córdoba hoy por hoy, es martes, Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nueva entrega de El Inquilino, ¿hoy quién es El Inquilino? Hoy El Inquilino es Cosmopoética. El Festival de Poetas del Mundo en Córdoba, que comienza este domingo. Exactamente, pero ya ha invadido Córdoba. Ya durante esta semana podemos ver servilletas en muchos establecimientos de Córdoba. Las servilletas normales que utilizamos en los restaurantes, pues llevan un poema. Ha sido, esta es la decimotercera edición, así que hay doce poemas, doce servilletas. Exactamente, pueden pasar, a ver si consiguen su pequeña antología en servilletas. Y un poco al calor de esta iniciativa, tú has pensado hacer un inquilino un poco especial, no solo el de hoy, sino la semana que viene. Claro, hoy es un adelanto. Hoy vamos a ver el primer verso del año 2004 en un bar de Córdoba. Y durante la semana que viene el inquilino no será el martes, sino que se dispersará en muchos inquilinos. Va a invadir todo el programa, todos los días de la semana. Exactamente, lo convertiremos en cortinillas, lo dividiremos en cortinillas cada uno con un poema diferente. Muy bien, pues ¿escuchamos el primero? Escuchamos el primero. En Córdoba, hoy por hoy. El inquilino Como me pediste, lavé los platos, fregué el suelo, limpié los cristales, planché las camisas y leí a Dostoyevsky. Marama Almastri, Cosmopoética 2004. El inquilino El inquilino Como me pediste, lavé los platos, fregué el suelo. El inquilino El inquilino El inquilino Gracias por ver el video.